Vamos a recibir a Franco Filippetti, él es adiestrador y es uno de los que lleva adelante el programa Adoptame Tandil. Franco, buenos días, bienvenidos aquí a la radio del canal de Leco. ¿Cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola Andrea, hola Cecilia, ¿cómo están? Yo muy bien, por suerte. Muy bien. Bueno, primero lo primero. Sí, gracias por esperarnos. Sí, por esperarnos. Vamos a conocer de qué va este programa Adoptame Tandil, así la gente también tiene cuenta, ¿no? ¿De qué se trata? Uno habla, por supuesto, de mascotas. Bien, Adoptame Tandil sí es un proyecto que surge en 2018, toma forma, la idea venía un poquito antes, pero en 2018 toma forma. Lo estamos llevando a cabo en el área de zoonosis de acá del municipio de Tandil. Y es básicamente un programa en el que los perros que ingresan en el centro, por diferentes motivos, siempre que cae un ingreso es a través de una denuncia, si un vecino o una vecina que hace una denuncia, por X motivo, un disturbio en la vía pública que puede ser desde correr autos, motos, o pelear con otros perros, etc. Se ingresa el perro y nosotros a partir de ese ingreso trabajamos en el comportamiento del perro para que sea compatible y adaptable a la vida en familia. Y una vez que logramos eso se mete en un sistema de adopciones para finalmente poder reubicarlo en una familia. ¿Actualmente con cuántos pichichos están trabajando? En este momento son 19, si mal no recuerdo. Siempre el promedio es entre 16, 17 perros a 22, que es el tope de espacio que tenemos para albergarlo. Pero siempre más o menos tenemos ese tope. Tenemos etapas en las que, bueno, hay varios ingresos y en este momento que ya venimos dando en lo que va de la fase 5, cerca de 5 perros. Creo que sí, 5 perros en adopción, así que en este momento estamos con 19, 18 perros. Franco, bueno, ¿cómo hacen desde lo económico? Porque sabemos que estar al cuidado, alimentación, veterinarios, medicamentos, todo lo que conlleva un animalito, una mascota. ¿Desde dónde generan los recursos para poder mantener justamente a estos perros? Bien, a ver, el área de zoonosis es un área municipal, lo que a nosotros nos posibilita dedicarnos pura y exclusivamente a la parte comportamental de los perros, dado que tengo, bueno, dentro del área tenemos la parte veterinaria, o sea, son perritos que tienen atención veterinaria constante cuando la requieren. De hecho, mismo en zoonosis, no solamente para nuestros perros, sino para los vecinos en general, la vacunación antirrábica, la esterilización, son gratuitas, los perritos que tenemos nosotros salen dados en adopción con esas características y además, obviamente, si necesitan algún tipo de atención clínica, la tienen a mano. Y al alimento también sale del presupuesto municipal. En eso recalcamos bastante que nosotros tenemos esa facilidad, nosotros nos podemos educar realmente a lo que es el comportamiento. Trabajamos con un grupo de voluntarios muy grande, siempre son alrededor de 20 o 30 voluntarios que van de un mes a dos a trabajar. ¡Qué bueno! Muchísimo. La verdad que hemos logrado un número de voluntarios, además constante, se da desde el año pasado, que es un grupo bastante fijo, lo cual es súper positivo porque se van vinculando con los perros, también van aprendiendo varias cositas de comportamiento, al menos lo más sencillo de un manejo de un perro. Así que somos un equipo, la verdad, que multisipenario. Yo soy empleado municipal, en 2018 me hace la contratación en el municipio. Un tiempito antes estuve trabajando como asesor externo, hasta que tomó más forma el proyecto y eventualmente empezamos a trabajar desde el municipio. El proyecto en sí, el proyecto de Optame Tandil, es un proyecto que ya viene funcionando, lo desarrolla Educan, que es una empresa de instrumento canino en la que a mí me toca trabajar de forma privada. Y cuando surge todo esto, bueno, tomamos el proyecto, lo presentamos acá, el municipio lo recibió muy bien. Y, bueno, obviamente haciendo las modificaciones que requiera lo que es la ciudadanía tandilense, la infraestructura y todo eso, pudimos armar algo que ya venía armado, adaptándolo acá, y bueno, ya desde 2018 digo que venimos trabajando bastante bien, creo. Me tomo ese atrevimiento, con mucho por mejorar. Franco, discúlpame, no, quiero saber también porque ustedes a su vez hacen el trabajo con el animal, ¿no?, para adaptarlo o readaptarlo, ¿no?, porque seguramente ese perro ha sufrido por algún maltrato, o también, bueno, porque ha quedado en la calle y finalmente está a la deriva. Pero también trabajan con la familia adoptante, ¿cómo se da esa simbiosis? Bien, el ciclo en sí inicia cuando una familia o una persona adoptante se comunica con nosotros, usualmente a través de las redes sociales, que todas figuran como Adoptame Tandil, tanto Facebook como Instagram, y también hay una página web de Adoptame Tandil. Y generalmente se contactan por ahí, o también a veces se le boca en boca un poco, que acá en Tandil todavía sirve bastante. Y nosotros lo que hacemos es citarlos en un día y un horario específico, van, nosotros hacemos una evaluación pre-adoptiva, es decir, vemos cómo está integrada la familia, qué es lo que quieren con el perro, y en base a eso tenemos un protocolo armado, más o menos para darnos una idea, elegimos los dos, tres o la cantidad de perros que tengamos que se adecúen a esa familia, hacemos una primera presentación. No es que se lo da así, como para sacárselo de encima, como quien dice. Claro, porque muchas veces tenés una razón grande, que necesita un hábitat especial, un lugar como para, bueno, para descargar toda su energía, o sea, eso está bien estudiado. Sí, la verdad que hoy está, todo el programa, el proyecto está muy protocolizado, la verdad que está bastante dividido en etapas. Qué bueno eso. De hecho, está dividido en etapas y eventualmente lo que se hace, eso es específico y se individualiza según el perro y la familia, el tiempo que la familia tiene que ir a trabajar con ese perro al previo, hasta que eventualmente nosotros consideramos que el perro está para darse la adopción y la familia además esté contenta y segura. Una cuestión que mejoramos, creo que es una mejoría importante este año, es que no solamente hacemos ese proceso de adaptación y después el posterior seguimiento, sino que ahora dentro de la etapa de seguimiento, lo que la familia puede hacer, tiene la posibilidad de ir a trabajar una o dos veces por semana el predio con el perro que ya adoptó, obviamente de forma gratuita, ¿no? Eso desaparece directamente al municipio. Yo lo digo, yo soy empleado municipal, yo cobro por mi trabajo y eso es algo que haríamos. Nos permite, aquellos perritos que todavía no están del todo afinados para entrar en una familia, pero que ya, por ejemplo, les posibilita vivir dentro de la casa, pero tal vez en los paseos son medio peleadores o no se dejan quedar por el vete. Nos permite que el perro ingrese en una familia, lo cual obviamente mejora muchísimo las posibilidades de modificar el comportamiento, porque está mucho más asistido, más contenido. La familia puede ir una vez o dos por semana a trabajar allá. Bueno, recordamos a la gente que estamos hablando con Franco Filippetti, decinos cómo hace la gente, dónde ingresan, qué redes sociales para contactarse con ustedes, aquellos que estén deseosos de adoptar una mascota, como decimos siempre, de forma absolutamente responsable. Claro, y recordando, perdón, Franco, que, a ver, no son cachorritos, ¿no? Porque hay que partir de esa base. No, no, son todos perros adultos, tenemos de todos, tenemos perritos jóvenes adultos, capaz que ronden el año, a perritos más tirando a ancianitos. Tenemos una variedad, pero ninguno es cachorro, no ingresan cachorros en el periodo allí. La forma de contactarse, idealmente a través de redes sociales, tenemos además un grupo de voluntarios que se encargan mucho de la parte de redes sociales, que facilita que la verdad que se conectan y enseguida los chicos ya los están citando, a través de redes sociales, principalmente Adoptame también, tanto en Facebook como Instagram o en la página web, lo buscan así, lo pueden incluso estabilizar, y vamos a figurar ahí enseguida, ellas se pueden contactar, y se cita, obviamente, se busca un día y horario que le cuadra a la familia también, ¿no? Bien, Franco, por último, ¿el animal se entrega desparasitado, vacunado, y a pedido de la familia puede estar o no castrado? Sí, en realidad, nosotros directamente, el perro se da esterilizado, no es a decisión o no, directamente, de forma sistematizada, se esterilizan. Como protocolo, ni bien ingresan los perros, ya una vez que sale, hace la revisión, si los veterinarios estiman que ya pueden hacerlo, el animal se da esterilizado, y en los casos de perros de raza fuerte, de deporte, se dan también con colocación de microchip. Nosotros, con todas las adopciones, se hace un contrato de adopción, así que se establece... Claro, nos hemos quedado sin tiempo, muy interesante, te molestaremos nuevamente en otra oportunidad para que nos sigas contando, le agradecemos muchísimo por charlar con la radio y el canal del ECO. Bueno, Cecilia y bueno, Andrea, les agradezco muchísimo el espacio, y bueno, aprovecho a agradecer rápidamente a los voluntarios, a la área de Zoonosis, y a Educan, que es lo que nos posibilitó traspasar este proyecto. Y bueno, agradecerles a ustedes el espacio, que la discusión para nosotros es algo muy importante. Gracias, y gracias porque se nota que lo hacen con mucha pasión. Franco, que tengan buena jornada. Muy amable, por este paso por la radio y el canal del ECO. Muchas gracias. Muy bien, Franco Filippetti es adiestradores, el encargado del programa Adoptame Tandil, así lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Adoptame Tandil. Bueno, es esto, es darle amor a un perrito que está abandonado, que te lo lleva adiestrado, podés convivir en el predio de Zoonosis, después lo llevas a tu casa. Un dato que nos decía Franco el otro día, nadie devolvió una mascota, porque muchas veces el perro por ahí no se adapta, o la familia no se adapta al perro. Es una idea admirada, digo, esto de ya dárselo con el adiestramiento. Sí, esterilizados, claro, sí, hay un protocolo. Con todo preparado para que la familia, y también este seguimiento, para que esta mascota entre a un lugar y sea cuidado como se merece.